Yo buscaba Yo buscaba en el mundo consuelo Que le diera la paz a mi alma Y por más que buscaba y buscaba Más y más del cielo me alejaba Yo vivía, mi querido amigo Como vivió Morreón en la faula Era preso del maldito vicio Y en el mundo de error me encontraba Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Ya no tengo que andar en el vicio Y en el falso placer de la vida Música Una tarde que triste me hallaba Vino a verme a mi casa un amigo Música Yo le hablé de mi vida mundana Y él me habló del Señor Jesucristo Música Ahora sé que las cosas del mundo Son bonitas pero pasajeras Como estrellas que cuando llega el día Que no deja de rastro mi huella Música Ahora soy muy feliz con mi Cristo Tengo paz, tengo toda alegría Música Ya no tengo que andar en el vicio Y en el falso placer de la vida Música 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 Gracias por ver el video.